Es momento de dar paso a nuestra compañera Adriana Peralta. Adriana, cuéntanos, ¿en qué parte de Guayaquil te encuentras y qué noticias se generan desde allí? Analy, queridos televidentes, muy buenas noches. Son las 22 horas con 4 minutos y yo me encuentro en la avenida Quito, el 9 de octubre, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, para constatar si existe presencia de militares. En este punto, no, como ustedes pueden apreciar, me hago a un lado para que mi compañero Fren Flores pueda enfocar y que ustedes mismos constaten, además, que no hay militares, tampoco personal policial y tampoco de la ATM. Al parecer, pues todo el esfuerzo se ha desplegado a Bellavista, como reportaba mi compañero Charlie Pisa con ese grande comiso de droga, pero el gobernador del Guayas, Pablo Orosemena, mencionó el día de hoy que saldrían los militares a la calle debido a la ola de criminalidad y de delincuencia común, además, que estamos viviendo en el puerto principal, pero no, nuestro equipo periodístico realizó un recorrido por algunos puntos del norte de Guayaquil, por ejemplo, en la Avenida de las Américas, en la Avenida Delta, en la Avenida Francisco de Orellana, también Plaza Dañín, Benjamín Carrión, y por Sauces, que es un punto conflictivo, donde además de las muertes violentas, se registran muchos casos de robo a personas, entre otros ilícitos, en sus distintas modalidades, sacapintas, etcétera, ya lo han corroborado incluso las propias autoridades. Entonces, no hay presencia de los militares, ¿qué ha pasado cuando saldrán a las calles? Aún no sabemos, supuestamente, desde el día de mañana a las seis aproximadamente ellos estarán, aunque la orden puede que sea desde hoy, desde hoy, y no solo en las avenidas principales, sino que puedan ingresar a otras zonas conflictivas, no solo del norte, del sur, de todas partes, porque en realidad la situación que se está viviendo ha ameritado que den esa orden, pues fue en una reunión efectuada el lunes en el Palacio de Carondelet, que se tomó esta decisión, que los militares vuelvan a salir a las calles de Guayaquil, y recordemos que esta medida no es nueva, ya estuvo vigente el año pasado, sin muchos resultados, lamentablemente, pues no paró la ola de violencia que vive principalmente la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde ya van 437 muertes violentas en estos primeros meses del año, además de otros hechos que alarman y concernan a la ciudadanía, como lo que fue el tema del coche bomba, entre otras cosas, y bueno, vamos a estar pendientes, ya son las 10 de la noche con 7 minutos, no hemos tenido un pronunciamiento tampoco por parte de algún encargado, del personal militar, de dónde van a estar, la gente sigue preguntándonos, y bueno, cuándo van a atender nuestras necesidades, cuándo van a, en realidad, a trabajar más arduamente para parar esta situación, y nosotros también estaremos atentos a esas respuestas, para compartirles las noticias y las novedades, pero por ahora les repito, queridos televidentes, al menos en el recorrido que hemos hecho por varios puntos principales del norte de Guayaquil, no están los militares en las calles. Annali, esto es lo que puedo informar por ahora, tú tienes más noticias desde Estudio.